Nos han mandado a decir un poco en lo que plantea el compañero personalidades muy famosos que estuvieron metidos en lo de las drogas, que quieren ellos ayudar con su experiencia. ¿Con testimonios? Con testimonios. ¿Como quién? Es que no quiero hacerlo porque vamos a esperar. Pero van a ayudar muchos y nos va a ayudar la gente, estoy seguro, nos van a ayudar los padres de familia, nos van a ayudar los adultos mayores, nos va a ayudar mucho. Es que hay condiciones ahora, la gente quiere ayudarnos, o para decirlo de otra forma mejor, todos queremos ayudar a tener una sociedad mejor.